Docentes de la Asociación Nacional de Educadores del Paraguay descartaron la toma de colegios, pero emplazaron al Ministerio de Educación hasta el 5 de agosto a firmar un acuerdo para crear una comisión técnica y que se analice el salario básico profesional, dijo Silvio Pérez, presidente del gremio. Pérez destacó que no existe un salario básico profesional, que el docente ingresa desde el primer día con el salario mínimo y culmina la carrera con el mismo ingreso, esto exceptuando los escalafones que son de unos 600.000 guaraníes. Para los docentes, el ingreso debe ser de unos 3 millones de guaraníes, según un estudio que realizaron con comparaciones internacionales. El ministro de Educación, Enrique Riera, explicó que se pagará mejor a los que enseñan más y que él es amigo de la productividad. Para La Nación TV, soy Mariano López, sigan informados por www.lanacion.com.py